Muy bien, un problema de reactivo limitante. Nos piden determinar quién es el reactivo limitante y nos dan dos cantidades de sustancia. Posteriormente nos piden determinar la cantidad de sustancia de uno de los productos y finalmente la cantidad de sustancia del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Entonces vamos a comenzar. Como estamos aplicando el método algebraico, entonces voy a explicar el modo en que se puede memorizar la fórmula de reactivo limitante. La fórmula de reactivo limitante, o RL, sirve para identificar quién es el reactivo limitante en primera instancia. Después hay otros usos. La primera ecuación que vamos a deducir es la ecuación 0 o momento 0, la de identificación. Y esa ecuación es una resta de dos fraccionarios. Vamos a tener cantidades de sustancia multiplicando en el momento inicial, o sea, antes de que se lleve a cabo la reacción. Y dividiendo vamos a tener los coeficientes estequiométricos que no tienen el distintivo de inicial ya que son constantes. Las dos cantidades de sustancia van a ser las de los dos reactivos, que arbitrariamente vamos a llamar reactivo A y reactivo B. La identidad de esas sustancias es conveniente colocarlas arriba de los fraccionarios, porque cuando reemplacemos desaparecerán los términos algebraicos. Entonces, con esta ecuación sabremos quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Sin embargo, esta ecuación tiene una segunda forma, la forma de momento final. Para la forma de momento final sí vamos a dejar las identidades como subíndices, porque esta ecuación la deberemos manipular algebraicamente, dependiendo de quién sea el reactivo limitante, quién sea el reactivo en exceso, y el tipo de pregunta que nos hagan sobre el momento final. Para el punto B es una relación de mol a mol. Calcular la cantidad de sustancia. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación de la estequiometría fundamental para las reacciones no reversibles. La cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a la cantidad de sustancia del dato, mediado en una constante, que es el coeficiente estequiométrico de la incógnita, entre el coeficiente estequiométrico del dato. Con lo cual hemos alcanzado las respuestas analíticas de los tres problemas. Tenga en cuenta que en el punto B, la incógnita va a ser un producto, y el dato, forzosamente, va a ser el reactivo limitante. Por eso, obligatoriamente debemos identificar correctamente el reactivo limitante en el primer punto, o si no, el segundo punto va a quedar mal. Dicho esto, vamos a comenzar con la identificación del reactivo limitante. El reactivo A va a ser el hidróxido de sodio. El reactivo B va a ser el dióxido de carbono. Cantidad de sustancia de el hidróxido de sodio, 1,85 mol, su coeficiente estequiométrico es 2. La cantidad de sustancia del dióxido de carbono es 1 mol, y su coeficiente estequiométrico es 1. Realizamos la operación, teniendo en cuenta que la unidad mol queda como factor común, y saldrá en la respuesta. Entonces, abrimos paréntesis, 1,85 dividido entre 2, cierro paréntesis, menos, bueno, 1 dividido entre 1 es 1, entonces, menos 1. El resultado es menos 3 sobre 40, a decimales, menos 0,075. Entonces, en esta primera ecuación no me interesa tanto el valor de RL, sino su signo. Como el signo es negativo, significa que el término negativo, el del dióxido de carbono, 1, se encuentra en mayor cantidad de sustancia ponderada a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Entonces, este es el limitante E, y lo señalamos porque es parte de la respuesta para la primera pregunta. Muy bien, ahora ya podemos calcular la cantidad de sustancia del producto en la segunda pregunta 2, que es el carbonato de sodio. Coeficiente estequiométrico del carbonato de sodio es 1. El dato es el reactivo limitante, o sea, coeficiente estequiométrico del hidróxido de sodio es 2. La cantidad de sustancia del hidróxido de sodio es 1,85 mol. Así pues, la respuesta va a ser 1,85 dividido entre 2, 0,925. Y la única unidad sobreviviente es mol, unidad de cantidad de sustancia. Ahora con el último punto. Dado que sabemos que el hidróxido de sodio es el reactivo limitante, significa que al final de la reacción, toda la cantidad de sustancia del hidróxido de sodio se vuelve 0. Y 0 entre cualquier número, pues es 0 y por lo tanto se cancela. Así pues, podemos despejar la cantidad de sustancia del dióxido de carbono al final, porque conocemos el valor de RL, que es una constante, y su coeficiente estequiométrico, que también es una constante. Entonces, despejo esto. Coeficiente estequiométrico, pasa a multiplicar, multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación, y expreso la ecuación de manera elegante. Entonces, simplemente es calcular la cantidad de sustancia del dióxido de carbono. RL, entonces tengo negativo de RL y negativo de la respuesta numérica, me da positivo, por lo tanto será con 0,075 mol. Y el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono en la ecuación es 1. Por lo tanto, la respuesta vuelve a ser 0,075 mol de dióxido de carbono, que quedó sin reacción. Esto es todo por el momento, espero que les haya gustado, y nos vemos en una próxima oportunidad.